Mira, tenía que haber sido antes, pero por motivos que ya todos conocen, se fue dilatando y gracias a Dios en esta Pascua pudimos cancelar todo el proyecto y terminarlo. Proyecto que comenzó hace cuánto, Santiago, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Freddy? Buenos días. Y la verdad que comenzó el año pasado con un pedido de Cachi, que siempre... En la inauguración del Jardincito, me lo recuerdo acá Cachi, que en su momento lo habíamos charlado a Carlos Facendini, que había venido y esta necesidad de trabajar en algo nuevo, en algo distinto en nuestro templo. Y bueno, comenzó el proyecto, las gestiones para poder instalarlo y se compró la máquina, se realizaron todos los trabajos y bueno, la verdad que más que agradecido a las empresas locales que acompañaron este proyecto y bueno, la verdad que este reloj se carga de mucha emotividad para todos, así que bueno, la verdad que agradecerles al templo, el esfuerzo, a las empresas que pudieron hacer posible este sueño, ¿no? Tiene la base de mármol o una estructura de mármol. Exactamente, la estructura es de mármol, que lo trabajó Marmolería Chipolati en su momento, lo que es la estructura de los números a través de CINMEC Ingeniería, bueno, Metalúrgica Figlia con las agujas y todo lo que es la maquinaria Miguel Bellini y bueno, y la colaboración... Se incluye en el anclaje. Se incluye en el anclaje, así que bueno, la verdad que todos muy contentos y un proyecto que concluyó, que llegó el gran día para poder habilitarlo. ¿Necesita mucho mantenimiento el reloj de estampo? No, no, el mantenimiento es únicamente eléctrico, así que tiene una batería que dura aproximadamente 3 años para la computadora y después es 2.20 y cuando se corte la luz, una vez que vuelva a conectarse, vuelve solamente al horario por sí solo, es automático.